La crianza de cobayos ha crecido en los últimos años, ya que estos les brindan buenos recursos económicos a las familias que se dedican a criarlos. Estos animales han ganado territorio en el mercado gracias a la calidad de su carne. El hecho de que se haya aumentado la explotación de estos animales ha llevado a que se realice un estudio de las diferentes enfermedades que sufren los cobayos y que afectan en su productividad. Factores como el ambiente en el que se desarrollan, la higiene del establecimiento, la alimentación que estos animales reciben y su genética favorecen la aparición de enfermedades producidas ya sea por parásitos, bacterias o virus y que estos afeitan a la salud de los cobayos. En este video hablaremos de las principales enfermedades que afectan a estos animales, que los produce y los daños que estos... Salmonellosis. También conocida como la peste del cuy, estudios sobre la sanidad del cuy demuestran su gran susceptibilidad a la salmonellosis, siendo esta la enfermedad más grave que afecta a los cuyes. Presenta un cuadro patológico de mortalidad severa y aparición de abortos. Los animales con salmonellosis presentan pérdida de apetito, anemia, erizamiento del pelaje, jadeo, diarrea y parálisis de los miembros posteriores. En hembras gestantes se presentan abortos. La salmonellosis origina hasta un 95% de muertes de la morbilidad general de diversas causas, los cuyos lactantes son los más susceptibles. La salmonellosis es ocasionada por serotipos del género salmonella. Esta enfermedad tiene como vía de infección la oral. La principal fuente de infección son los alimentos contaminados, pero podría asumirse que otras vías como la intrauterina y a través de la leche estarían coadyuvando al mantenimiento de la infección. Otro tipo de contagio y muy común en las microexplotaciones es la introducción de animales de procedencia desconocida. El acceso a los ambientes de crianza de roedores nocivos y aves silvestres en fase deportador que contaminan el alimento con sus deyecciones es otro tipo de contagio. El personal que maneja a los animales puede considerarse como transportador cuando pisa el forraje y otros alimentos. A la necropsia se observa el hígado agrandado con presencia de zonas necróticas. El vaso se presenta con un tamaño mayor que el normal y focos purulentos. El tracto intestinal se presenta congestionado y hemorrágico, con ulceraciones y presencia de focos purulentos a manera de pequeñas perlas. La afección de la mayoría de los órganos evidencia su carácter septicémico. Los linfonódulos mesentéricos se presentan aumentados de tamaño, congestionados y en algunas ocasiones presentan abscesos que sobresalen a la superficie del órgano. Micosis. La micosis es una afección de la piel que se transmite por contacto entre animales enfermos o por infestación a través de instalaciones e implementos contaminados. El agente causal es el tricofiton metagrofites. Los síntomas de la micosis es alopecia, piel enrojecida, lesiones alrededor de los ojos, nariz y el lomo u otras partes del cuerpo. La sintomatología característica es la caída de pelo en forma circunscrita a manera de anillos, descamación de la parte afectada y comenzón intensa. Por lo general la afección se inicia en la cabeza pudiendo extenderse a diferentes partes del cuerpo, dermatitis e hiperkeratitis. La bronconeumonía. Su agente causal es la bordetela broneiséptica producida por agentes exógenos, siendo estas irritantes que estimularán y favorecerán a esta enfermedad. Los síntomas visibles tenemos postración, anorexia, disnia, secreción nasal con color marrón rojizo. Pseudotuberculosis. El agente responsable es la yersinia pseudotuberculosis. Esta ocasiona la septicemia aguda con muerte violenta por ruptura del linfonódulo mesentérico y en la necropsia se presentarán lesiones en el hígado y pulmones. También tenemos la septicemia crónica. Se muestra decaimiento progresivo y muerte a las 3 a 4 semanas. Y en la necropsia existen lesiones nodulares muy pequeñas en el hígado y en el vaso. Y por último la afección congénita o inmediatamente después del nacimiento, encontrando lesiones en linfonódulos de la cabeza y el cuello. La neumonía. Teniendo como agente causal de este es el diplococcus neumonal, siendo este un neumococo. Los síntomas que vamos a observar son secreciones nasales, disminución del apetito y respiración dificultosa. A la necropsia se observarán las paredes alveolares con exudado mucoporulento, enfisema alveolar o pleuritis, edema en las paredes alveolares con presencia de exudado fibrinoso en los alveolos y derrame pleural. Pododermatitis ulcerativa. Es una infección que afecta a las patas de los cobayos. Se observan las plantas hinchadas y pueden aparecer costras, ulceraciones y sangrado. La pododermatitis se atribuye a la entrada de bacterias por medio de laceraciones causadas por pisos de alambre o suelos húmedos que permiten la aparición de infecciones, principalmente causadas por estafilococosaurus, que es una bacteria común en el ambiente en el que se desarrollan los cobayos. Linfadenitis cervical. Se produce por una infección externa, principalmente por bacterias del género streptococcus. Se debe diferenciar de la pseudotuberculosis y de los abscesos localizados. Los ganglos linfáticos del cuello son los más afeitados y son de fácil detección a la palpación. Al abrirlo sale de estos un pus blanco amarillento. Las enfermedades parasitarias se caracterizan por sus manifestaciones lentas, insidiosas, por lo que en la mayoría de las veces pasan desapercibidas por los criadores. Las infestaciones severas repercuten negativamente en la producción. Los defectos se traducen en pérdidas económicas que los criadores no cuantifican. Los factores epidemiológicos que contribuyen a la elevada prevalencia de ecto y endoparásitos en cuyes en las crianzas familiares son las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de los corrales, sobrepoblación animal, crianza promiscua con otras especies domésticas. Existe una alta susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitares y la ausencia de programas de prevención y control. Tremátodos. La fasión hepática, llamada vulgarmente licuya, se aloja al estado adulto en los conductos biliares. Este parásito es hematófago y sus formas inmaduras durante su migración producen una destrucción masiva del parénquim hepático. La infección se produce mediante la alimentación con pastos recolectados en zonas infestadas. El cuadro clínico se manifiesta por anorexia, debilidad y muerte repentina. A la necropsia se observa asitis, hígado congestionado y hemorrágico. Nemátodos. Dentro de este tenemos a la paraspidodera, el trichuris y el pasalurus. Son parásitos específicos de los cuyes. Las infecciones parasitarias son mixtas, es decir, por varias especies parasitarias, cada una de las cuales ocupa un lugar determinado en el tracto intestinal, produciendo trastornos con efectos nutritivos y fisiológicos variados. Los nemátodos con mayor prevalencia son las paraspidoderas y el trichuris, cuya prevalencia es alta, al 80%. El pasaluris, el 30%. Los síntomas en el caso de infecciones moderadas o masivas se manifiestan con anorexia, enflaquecimiento, pelaje erizado y sin brillo, diarrea que varía entre catarral y mucosa, prurito anal. A la necropsia se puede observar que la mucosa del estómago, intestino y ciego se encuentran engrosada, edematosa, congestionada y en algunos casos con presencia de membranas necróticas fibrinosas. La gastroenteritis parasitaria es esencialmente una enfermedad de animales jóvenes, ya que los adultos desarrollan una resistencia relativamente sólida a nuevas infecciones. Ectoparásitos. Dentro de esto tenemos que los parásitos externos constituyen otro de los factores importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado de infección es intensa en la crianza familiar, lo cual repercute negativamente en la producción. Piojos. Son parásitos aplanados, dorso-ventralmente de color amarillo pardo, que pasan todos sus ciclo de vida en el cuerpo del cuy, el cual se completa aproximadamente en 23 semanas. Se alimentan de células epiteliales descamadas o del epidermis de la piel, algunas sin embargo se alimentan de sangre. Los animales de recría son los más parasitados, tienen escozor y al rascarse se producen irritaciones. Los cuyis se muerden la piel y se frotan contra la pared o con los comederos produciéndose heridas, costras, caída de pelo, etc. Los animales están intranquilos, no comen adecuadamente y este estrés puede complicarse con una infección bacteriana secundaria. Pulgas. Son parásitos comprimidos lateralmente, su cubierta quitinizada le permite desplazarse con facilidad por el pelaje. Son saltadoras. Las hendiduras de los pisos o paredes, de tal forma que solamente las pulgas adultas son parasitarias. El ciclo evolutivo bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad se cumplen en 30 días. Las pulgas causan severa irritación de la piel, anemia, intranquilidad, que en infecciones masivas puede producir la muerte de los animales. Se han observado infestaciones masivas con un promedio de hasta 2000 pulgas por animal.